¿Cómo están videojugadores? Bienvenidos a GameXMajin, mi nombre es Majin y como lo prometido es deuda, pues aquí otro tutorial del video anterior donde les puse pues una transmisión de cómo jugar los juegos de más bien, estaba jugando juegos de Nintendo DS en Autoblim, este mismo video ya existe para los que tengan BlimSync o les guste solamente utilizar BlimSync, chéquenlo ahí en la lista de reproducción, así como muchos otros videos donde pueden ver lo que son respuestas a sus preguntas y sus dudas acerca sobre, bueno, Autoblim o BlimSync, y la Playstation Mini y sus programaciones, primero que nada ya saben, compartan el video, compartan el canal, dejen su like, suscríbanse, marquen la campanita para que les lleguen las notificaciones del contenido que hago aquí en el canal y obviamente pues este, pues ya, ¿no? Creo que es todo, pero bueno, lo más importante es que ya casi llegamos, bueno, ya somos más de 650 y tantos suscriptores, así que gracias por el apoyo y obviamente primero que nada para empezar a hacer este tutorial, tal vez me tarde un poco porque es bastante extenso lo que tengo que explicar, aunque es muy fácil, muy sencillo programar nuestra consola con este Drastic, que es el programa o más bien el core modificado o parcheado que va a utilizar Autoblim para reproducir juegos de Nintendo DS en la consola, para aquellos que digan, es que luego, oye, puro contenido de te haces bla 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 y tardas mucho en explicar, ok, si eso es que luego a veces se quejan de que los videos empiezo muy tarde o muy lento en explicar las cosas, es porque muchas veces ustedes me andan preguntando cosas que vienen en el video y yo estoy explicando, así que quede bien claro que pregunta que me hagan aquí y viene respondida en el video, van, no les voy a contestar, en el video viene la respuesta, y todos aquellos que quieren un video súper corto donde creen que van a entender todo como si fuesen eruditos o sabios, de una vez les digo que no es así, muchos me andan preguntando cosas que ya respondí en el video, en el tutorial y siguen preguntándolas aquí, así que bueno, vamos a iniciar rápidamente, ¿De qué vamos a necesitar? Obviamente ya saben que en la descripción les voy a dejar en el video lo que vendrían siendo los archivos necesarios para que ustedes puedan de alguna manera adquirir o más bien programar o meter este drastic que nos va a permitir jugar juegos de Nintendo DS en la consola PlayStation Mini. Otra cosa que vamos a necesitar y una vez la voy mencionando es un control con este caso que tenga análogos, no es obligatorio, nuestra programación de alguna manera puede, bueno programación nuestro programa drastic puede de alguna manera utilizar los controles de la PlayStation Classic pero no funcionan en todos los juegos, en muchos de ellos van a necesitar de un stick análogo para obviamente poder hacer el uso del stylus, la plumita que traía nuestra Nintendo DS y obviamente pues bueno, ¿Por qué vamos a utilizar este drastic? Porque obviamente los dos núcleos o cores que vienen en la consola y que nos invitan a poder jugar estos juegos de Nintendo DS la verdad es que vienen muy mal, no se reproducen muy bien los juegos, pero bueno, eso ahorita ustedes lo van a ver, ¿ok? Entonces primero que nada pues vamos a iniciar, más que nada ustedes les voy a dejar en el enlace de la descripción estos enlaces que están aquí para estas páginas, una es en Reddit, donde nos dejan el enlace para descargar el patch 0.9 de Retroboot para Drastic Launcher y en el otro tenemos un archivo de descarga que es el PSC Drastic, ¿ok? Esto es bueno, aquí como pueden ver en el lado derecho de mi escritorio, de la compu, tenemos los archivos y los vamos obviamente a descargar, vienen comprimidos y los vamos a descomprimir. Voy a hacer el proceso en esta memoria USB que tengo aquí, que es con la que por lo regular tengo el RetroArc versión XMB, ¿qué es esto de versión XMB? Es la versión del menú, que parece mucho a la de PCP o el PlayStation 3, donde todos los menús se cruzan en forma de X, que es el cross media bar, y bueno, lo voy a mostrar en esta USB porque como habrán visto el video anterior a este, ahí tengo una interfaz diferente, aunque el proceso es exactamente el mismo para que muchos de ustedes no se confundan, ¿ok? Pero si vas a hacer el proceso es exactamente igual en cualquiera de sus dos menús o versiones de RetroArc en Autoblim, ¿ok? Esto lo puedes utilizar en Autoblim 0.7, 0.71, 0.6 si gustas, pero yo siempre recomiendo que obviamente actualicen su, tanto Autoblim como su RetroBoot, y pues obviamente para que tengan más posibilidades de compatibilidad con los juegos, los programas, los cores, todo ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer? Como pueden ver aquí está mi memoria USB, tenemos el Autoblim, el RetroArc, la carpeta de números y letras, juegos y rooms. Ok, primero que nada vamos a abrir lo que es el archivo comprimido que dice RB09patch, y ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, vamos a tener esta carpeta que se llama RBpatch. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente lo vamos a pasar a nuestra raíz de la USB. Ya saben que su memoria USB debe de ser compatible, debe de estar formateada en FAT32 con el nombre Sony, en la etiqueta de volumen, y obviamente ahí van a tener todo. Si ustedes no han programado su consola PlayStation Mini, háganlo con los tutoriales que tengo aquí en el canal, en la lista de reproducción, y obviamente pues, ¿cómo decirlo? Hagan el uso que más les guste, Autoblim o BlimSync. Vean los videos completos para que no me digan cuál es el sistema que más me conviene. Pues ese ya es a su gusto, vean qué funciones tiene cada cosa y hagan lo propio. Ok, ya pasamos al RBpatch. ¿Qué tenemos dentro del RBpatch? Pues tenemos una carpeta llamada DrasticLauncherRB, PatchDrasticLauncher, que es un archivo SH. Ahí estamos bien. Vamos a cerrar aquí nuestro RAR, nuestro descomprimidor, y vamos a abrir el otro archivo comprimido que es el PSCDRASTIC. Ok, vamos a abrirlo, vamos a esperar a que nos diga ahí que si queremos renovar, decimos que no. ¿Y qué vamos a hacer? Esta carpeta PSCDRASTIC, la carpeta que viene dentro del RAR, la vamos a tomar y la vamos a pasar aquí, dentro de lo que vendría siendo el patch dentro. Y ya tenemos ahí los tres archivos. Ok, eso ya es todo. Así de fácil. Algo que debo de mencionar y es muy importante. Cuando hagamos el proceso de instalación de este RBpatch, va a aparecer una pantalla de, obviamente, de actualización del Retroboot o del RetroArc. Ok, ahorita sí, espero que aparezca la imagen, ahorita mientras pongo la memoria en la consola y se vea la capturadora, espero poderla mostrar, pero si no, de todos modos esténse listos. Y vamos a iniciar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos aquí el RBpatch con los tres archivos dentro, los que vienen originalmente dos en el RBpatch y el que adicionamos con la carpeta esta del PSCDRASTIC. Ahora, los juegos. ¿Qué tipo de juegos agarra nuestra programación? Bueno, nuestro programa de DRASTIC. Vamos a, primero que nada, en la sección de Rooms, vamos a crear lo que vendría siendo una carpeta. Ustedes la van a poner ya sea como gusten, pero que la diferencien, ¿ok? Ya sea NDS, Nintendo DS o solamente DS. Pero estén seguros de cuál es la carpeta porque luego dicen, ¡Ay, es que no me lee los juegos! Pues sí, pero es que no estás escaneando la que debería de ser. Entonces, bueno, aquí yo tengo la NDS y como pueden ver, tengo cuatro juegos. De ellos tengo tres que son en formato archivo y ya son .nds y tenemos el formato comprimido. El programa o la aplicación de DRASTIC agarra los juegos en cualquiera de sus dos formatos. En algunos casos, como me lo mostré en el video anterior, en el directo, a veces tú escaneas la carpeta de archivos y no muestra todos los juegos, pero casi en su mayoría todos son reproducibles. Si algunos no aparecen en tu lista de reproducción, vas a tener que reproducir estos juegos desde el menú de cargar núcleo o cargar juego y jugarlo desde ahí, ¿ok? Para que vayamos poniendo las cosas en orden. Pues bueno, los juegos ustedes los meten. Ya saben que aquí no hay enlaces de cómo conseguir los juegos, en este caso para la Nintendo DS. Ustedes búsquenlo en internet. No creo que sea tan complicado. No creo que no puedan hacer algo tan sencillo como buscar en el navegador y ponerle ahí tal y que salga el juego y lo descargan. Pueden descargarlo y pasarlos en formato comprimido para que no haya tanto espacio, por así decirlo, tanto espacio en su memoria y abarque menos, pero lo que más les guste, ¿ok? Si alguna vez el juego no llega a agarrar bien es por cuestiones de que a lo mejor ese juego no está bien transformado o comprimido, qué sé yo. Busquen otra versión y lo ponen. Ok, vamos a darle aquí a la memoria. Le vamos a dar expulsar. Ya una vez que pasamos los archivos y los juegos, vamos a irnos a salir. En esta ocasión yo me paso a lo que vendría siendo, permítenme, mi consola. Ahí está. Vamos a cerrar esto, esto y esto, ¿ok? Vámonos a lo que vendría siendo la consola. Voy a meter la memoria USB. Recuerden que su memoria con la programación, cualquiera que sea, debe de conectarse a la consola en el puerto derecho y obviamente deben de tener la consola desconectada. Ok, ya una vez que metan su memoria USB, conectan la energía con el cable USB y esperamos a que inicie. Vamos a encender la consola. Yo voy a encender mi televisión porque por estarme esperando la, pues, la televisión se apagó. Tiene el apagado automático. Entonces vamos a esperar. Ahí está. Y como ven, bueno, ahí está el autoblint. Vamos a esperar un poco. Déjenme que se vea acá en la pantalla de mi televisor. Acá tengo mi control y le vamos a dar, obviamente, bueno, va a escanear porque obviamente yo he metido los archivos que originalmente, este, como si hubiera restaurado mi memoria USB desde el inicio, como si estuviera metiendo reciénmente la programación. Vamos a darle a escanear. Déjenme bajar el volumen. Si en dado caso algunos ya saben de ustedes que les pasa que a veces el idioma del autoblint está en inglés, vamos a apretar lo que es el botón select. Vamos a irnos a inglés. Acá está en inglés, perdón, en español. Yo bien bilingüe. Y obviamente aquí me pone la opción como si no hubiera hecho esto. Vamos a ponerle ahí widescreen. Vamos a regresarnos y ya está en español. No es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Tenemos que darle a X, perdón. Vamos a darle Spanish. Vamos a darle aquí y le vamos a dar a aceptar. Ahora simplemente vamos a apretar el botón cuadrado para entrar a RetroArk. En algunas situaciones, bueno, como les digo, ahí está, aparece esa pantalla que dice actualizando RetroBoot, se apagará y la actualización estará completa. Ahorita se va a reiniciar y como pueden ver, ya actualizó nuestro RetroBoot con lo que vendría siendo el Drastic y con este parche que tiene. Volvemos a apretar cuadrado. Vamos a entrar. Ya no aparece esa leyenda debajo del bichito de RetroArk. Y bueno, aquí como les digo, como si hubiera puesto el RetroArk desde el inicio, porque lo reinicie, lo reinstalé. Me aparece en inglés. Vámonos para acá abajo en usuario. Vámonos aquí. Vámonos en español. Y ahí está. Ya tenemos el menú en español. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a escanear los juegos. Vamos a seleccionar carpeta o escanear carpeta. Aquí yo tengo NDS. Vamos a escanear la carpeta. Ya vieron que yo tengo cuatro juegos. Estoy seguro que de esos cuatro juegos, puede que nada más me muestre uno, o me muestre tres, o me muestre dos, o me muestre todos. Eso sería bastante bueno. Si no pasa, no se preocupen. No significa que a veces que el juego no funciona. Eso lo tienen que checar aparte. Ahorita lo vamos a hacer todo por pasos para que ustedes estén bien seguros de cómo es que se reproducen los juegos a través de Drastic. ¿Ok? Pues bueno, vamos a esperar a que escanee los juegos. Espero que no tarde mucho. Muchas veces, obviamente, entre más pesado sea el juego, más tarda. A veces no. El otro vez escaneé uno de PSP y en menos de un segundo ya lo había escaneado. Y estos que son cuatro, obviamente, y de menos peso, pues tardan un poquillo. Ok, regresamos al menú ya que nos indicó que está lleno y como pueden ver, solamente me marcó dos juegos. Ok, pero no se preocupen. Vamos a probar estos y ahorita les voy a mostrar cómo sería con alguno de los que no mostró. ¿Qué hacemos? Bueno, pues fácil y sencillo. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, a Okami. Vamos a darle. Nos va a dar iniciar y nos va a dar a seleccionar el núcleo. Estos dos son los que vienen por defecto en su PlayStation Mini, en los cores o núcleos de RetroArc. Estos no funcionan, la verdad. Yo los he probado los juegos y la verdad están del asco. Se laguean o de plano. Cuando tratas de colocar un control, no te deja utilizarlo porque tienes que hacer una configuración. Es un despapalle. En pocas palabras, no funcionan. Vamos a utilizar lo que vendría siendo Drastic. Ok, voy a darle aquí a X para seleccionarlo. Y antes de iniciar o seleccionar lo que vendría siendo Inicio, voy a quitar mi control. Y en este caso, yo que tengo un control de Xbox One, lo voy a utilizar. Si ustedes tienen alguno de Play 4 o alguno de PC que sea USB, utilícenlo. En especial, en fácil, les voy a decir que el de Play 3 es el que más problemas tiene porque por alguna extraña razón lo conectas y solamente funcionan como tres botones. Y lamentablemente, no podemos entrar a la sección de configuración de Control con uno de Play 3 porque no podemos entrar en el menú que viene internamente en Drastic. Ok, pero bueno, vamos a darle ahí a Iniciar. Ya tengo aquí el Xbox One. Como pueden ver, aparece en formato vertical. Vamos a transformarlo, lo vamos a cambiar y obviamente estas configuraciones pues las vamos a ajustar a nuestro gusto. Obviamente, si quieren hacer la configuración que yo coloco adelante, si no, pues ahí jueguen un poquito con las opciones, pero no muevan cosas que no porque si lo joden, van a, bueno, simplemente sería volver a borrar toda su memoria USB con los archivos de AutoBlim, RetroArc, la de números y letras y sistema para poder volver a instalar esto. Ok, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar el botón, en su caso si es de PlayStation L2, en el caso de Xbox es LT o el izquierdo, el gatillo izquierdo del control USB que tengan y nos va a mandar a este menú. Aquí vamos a entrar con el botón círculo o con el botón B del Xbox a Change Options y aquí vamos a ponerle horizontal. Así de sencillo. Vamos a irnos hasta abajo. Yo no recomiendo mover ninguna de estas otras opciones a menos de que sepas qué vas a hacer y simplemente vete hasta abajo donde dice salir y salvar para todos los juegos. Ok, vamos a darle ahí. Obviamente vamos a bajar a la siguiente que es configurar firmware. Me estoy sentando la de controles porque primero quiero que veamos esto que es firmware. Ok, en firmware solamente lo que vamos a cambiar es poner idioma en español. ¿Por qué? El menú, la interfaz de Drastic no se va a poner en español. Lo que va a hacer es que si tu juego es multi idiomas va a detectar el idioma que seleccionas por defecto y obviamente lo va a colocar cada vez que inicies ese juego. Obviamente si el juego no trae idioma en español va a venir en el idioma original o los idiomas que contenga. Vamos a seleccionar otra vez salvar para todos los juegos y ahora sí nos vamos a ir a lo que vendría siendo configurar controles. En este aspecto hay que mencionar algo rápido. Tenemos dos configuraciones de control aquí mismo. Este que pueden ver aquí en color azul que se encuentra en esta área que está pasando el cursor vendría siendo el control 1 y el que se encuentra a la derecha es el control 2 y tú dirás carajo, ¿se puede jugar de a dos jugadores en Nintendo DS? No. Lo que pasa es que bueno está pensado en algún sentido que si tú quieres utilizar o nada más tienes estos controles de la Playstation Classic en el lado izquierdo configures todos los botones que comúnmente utilizamos los de brincar saltar, acción y los de movimiento más los L y R bueno en este caso sería L1 o R1 y en el control de la derecha o en la opción de configuración de la derecha podrías configurar el segundo control para que haga las funciones que no existen aquí por la cuestión de que no tiene la palanca o las palancas en este caso podríamos poner que en el segundo control donde te pones el de movimiento muevas el Stylus o la plumita del Nintendo DS y que con alguno de los otros botones pues selecciones la opción de Touch como la que tiene la función de las consolas Nintendo DS ¿es desmadrosamente complicado? no pero muy fastidioso tener dos controles y que en algún momento tengas que agarrar el otro para usar el Stylus aceptar o seleccionar y volver a tu primer control obviamente conectando los dos controles a la consola y seguir jugando entonces yo si realmente recomiendo ampliamente que tengan un control con palanca ¿ok? bueno ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a seleccionar en este caso los movimientos de los botones en este caso el D-Path es la cruz direccional la vamos a seleccionar voy a ponerle ahí arriba abajo izquierda derecha en el caso de botón A voy a utilizar el mapeado que tengo aquí de los botones de Xbox ya que los de Nintendo si no me equivoco vienen a la inversa el A es B el B es A y el X es Y y Y es X o sea es un desmadre pero yo los voy a poner tal como los tengo aquí entonces en este caso como tengo A voy a seleccionar A voy a seleccionar B el X voy igual a seleccionarlo aquí el Y aquí vamos a seleccionar lo que es L R Start Select y este lo voy a brincar no me acuerdo para qué es pero no no lo no lo cambien no lo utilicen y aquí sí en esta parte donde dice Touch Cursor Up Down Left Right vamos a poner los movimientos de nuestra palanca de nuestro stick izquierdo de la palanca izquierda en este caso bueno vamos a ponerle arriba abajo izquierda derecha y el último función es para el Touch para cuando tú tenías la función de Touch en tu consola Nintendo DS apretabas o seleccionabas una opción en este caso esa opción la voy a colocar en lo que vendría siendo el R3 ok vamos a seleccionarla y lo vamos a dar para aquí para que tengas la libertad de mover el Stylus con la mano izquierda y seleccionar o hacer el Touch con el dedo derecho de tu palanca ok entonces bueno ya una vez hecho esto vamos a hacer lo obvio que es salvar esto para todos los juegos que va a pasar que no importa cuantos juegos escanees después te va a dar igual a dar la opción de que núcleo quieres usar vamos a darle drastic pero cuando entre el juego ya va a tener la configuración que dejaste por defecto en el primero que configuraste ok eso va a ser una gran ventaja simplemente nos vamos a ir a Return Game y como pueden ver ya está en modo horizontal y ya tiene la configuración como pueden ver aquí ya tenemos el Stylus ahí está girando y obviamente podemos tocar la pantalla la verdad es que en realidad el juego aquí en drastic se maneja de manera increíble comparado con lo que son los otros dos núcleos que tiene nuestra Playstation Mini por defecto uff están asquerosos aquí el audio los gráficos y lo que es la velocidad del juego va muy fluido obviamente habrá uno que otro juego que si requiere de mucho poder gráfico 3D pueden ser pocos juegos como Call of Duty o algún no sé juego de carreras o algo muy pesado va a causar problemas pero bueno ya vimos que jala muy bien nuestro drastic incluso lo pueden ver en la transmisión que hice el video anterior a este tutorial y bueno vamos a apretar L2 para salir algo que debo de mencionar bien importante es las partidas como se guardan aquí puedes seleccionar este que es el load state y el save state el save state por ejemplo nosotros podemos darle que queremos guardar aquí vamos a regresar al juego vamos a esperar a que pase un poco la escena por ejemplo por así decirlo vamos a cortar esto y podemos por ejemplo volver a cargar este archivo y como pueden ver vuelve a regresar donde guardamos exactamente pero igual puedes guardar partida como cuando juegas cualquier juego dentro o sea como cuando juegas Resident llegas a la máquina de escribir grabas ahí y ahí se queda tu guardado entonces tienes dos tipos de guardado el que quieras utilizar el que se hace de manera natural en el juego o el que está afuera que es como guardado rápido otra cosa que debo mencionar es que por ejemplo jamás pongan esto de cargar nuevo juego no va a funcionar en el en el blind sync funciona si puedes cambiar los juegos que tú quieras aparece un menú donde puedes seleccionar los juegos y obviamente lo puedes cambiar sin necesidad de salir de este drastic pero aquí si lo seleccionas la verdad es que el juego se buguea y se sale automáticamente entonces no queremos que vaya a haber algún tipo de fallo con los archivos vamos a darle a salir y sencillamente seleccionamos otro juego como no hemos seleccionado lo que vendría siendo por ejemplo jump super starts vamos a seleccionarlo nos va a dar que con qué núcleo queremos iniciar volvemos a seleccionar drastic y lo iniciamos no se preocupen ya la configuración que dejamos ya está ya como pueden ver está en horizontal ya tenemos el stylus o la palanca en lo que vendría siendo la lupita la lupita que lo que quiere bailar no 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 bueno la cuestión es que ya tenemos esta configuración ahora vamos a salirnos y vamos a ver qué pasó con los dos juegos que no escaneó nuestra consola por alguna razón no los marca pero si están disponibles ok vamos a irnos en este caso por ejemplo podemos escanearlos individualmente pero aún así no van a aparecer qué vamos a hacer vamos a hacer esto simple y sencillo vamos a en este caso cargar contenido vamos a darle ahí vamos a seleccionar la de los discos vamos a seleccionar media vamos a seleccionar rooms nds y por ejemplo el que no me había agarrado era en este caso castelvania order of eclesia y aparte final fantasy vamos a poner castelvania seleccionamos le damos que queremos lanzar con drastic y ya lo puede reproducir o jugar de manera super fancy super sencilla entonces bueno lo puedes jugar pero no aparece en las listas de reproducción ahí que habría que hacer pues unos cambios en la cuestión de la lista de reproducción para que lo reconozca o lo detecte y obviamente aquí tendrías que saber un poquito de manipular lo que son archivos de texto o archivos de la configuración de nuestro retroarc y obligar a la consola a que reconozca el juego eso ya es para aquellos que quieran aventurarse en otras zonas pero como pueden ver el juego lo agarró perfectamente fluido buenas gráficas buen audio y la verdad pues la configuración de menús y esos tipos de cosas aunque vienen dentro de la misma aplicación está bastante genial igualmente aquí simplemente le damos a salir y podemos leer algunos de los otros juegos que vengan en nuestra memoria USB si tienen alguna duda bueno háganmela saber pero espero que no porque la verdad aunque este video tardó 20 minutos en aclararse y mostrarse completamente con todos los detalles y para que no tengan ningún tipo de duda si la tienen pues de plano no sé qué estarán haciendo o qué no vieron así que vean el video completo y después hacen el proceso el proceso de usar drastic y los juegos y todo ese tipo de cosas no tarda más de 5 minutos pero yo explicándome tarde más porque quiero que quede bien claro cómo se hacen las cosas y qué pasa si haces esto cómo se mueve esto otro y que quede todo bien claro ok pues espero que les haya gustado el video recuerden dejar su like compartan el video compartan el canal que ya somos ya 650 y tantos en el canal mi sueño por lo menos para este año 2019 es llegar a los mil suscriptores antes de que termine el año eso sería fantástico me encantaría mucho y espero que con su apoyo podamos llegar a esa meta recuerden suscribirse si no lo han hecho dejen su like compartan el video obviamente pónganle a la campanita de notificaciones para que les lleguen avisos de los contenidos que hago aquí en el canal y nos vemos la próxima mi nombre es Majin y seguimos aquí trayendo videos gameplays streaming y tutoriales bye bye bye